Bueno, volando, volando. Mira, el pequeñito, este es el pequeñito. Está grande, no, está grande. Mira, el pequeñito, no va bien. ¿Lo acuerdas de este? ¿El grande no rompió el cristal? ¿O se lo pusieron en ese avión? Mira, mira, lo pusieron para que no rompiera el cristal. ¿Este no era el cristal? Sí, pero ese es el pequeño, yo quiero ver el grande. ¿Dónde está abuela? Era media pata, No, 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 no.